Hola chicos, bienvenidos al canal de mi QVLC y estamos aquí para continuar la cuarta parte de amnesia como ves tengo un nuevo gracias a mi perroquero José, un saludo para él y quería seguir esta parte de amnesia, sería la cuarta como he comentado y nos quedamos básicamente por el laboratorio, ¿vale? quiero comentaros una cosa antes de que me digáis, ¿pero qué ha pasado? ¿por qué tienes tantas guardadas ahí? me pasa el juego, o sea, me pasa esta parte, el problema es que no lo he grabado por lo tanto voy a volver a grabarlo como si no hubiera pasado nada, pero ya me es el camino por lo tanto he grabado 25 minutos, supongo que me llevará menos tiempo dicho esto, vamos a ello sí, vale aquí había que final esto bueno, no voy a decir nada, ¿vale? voy a hacerlo como lo he hecho antes vale aún no entiendo la historia de que va muy bien, pero bueno ya lo veremos dentro de poquito necesito yesqueros, yesqueros a saco, porque es lo más solicitado básicamente esto es un recuerdo que lo leímos en, perdón, un capítulo anterior y ahora toca con ese ácido ir a... no sé dónde guardaba, aquí las notas, ¿no? paso de leerlas, chicos de verdad, no me interesa la historia, me interesa más la jugabilidad de este juego porque ya os digo que no... ¿eh? pues soy por aquí anda, pues no lo sabía ni idea, yo antes lo he puesto ahí y ha subido pues nada, vamos al vestíbulo, ¿vale? el vestíbulo ahí está la puerta por la que tenemos que pasar para continuar lo que es la historia me está pareciendo un juego apasionante realmente acabo en tu vida bueno, voy a subir la sensibilidad antes la he subido no sé si se mantendrá sí, se mantiene en uno, vale, perfecto perfectísimo vale pues si no si no recordáis los capítulos anteriores había una parte que era una puerta que tenía como un entramado de las cosas viscosas estas que vemos por aquí rojas, ¿vale? con el ácido que hemos creado en el laboratorio simplemente tenemos que disolverla ¿qué es esto? esta cosa que no nos deja pasar pues vamos a usar el ácido ¿cómo se usa el ácido? dándole doble clic y magia potagia desaparece así me gusta vamos a la refinería de cabeza sí, hombre di que sí, hombre ay, necesito un burn me lo he acabado mientras tomaba mientras estaba grabando el cuarto capítulo versión 1 y ahora está en la versión 2 por lo tanto quizá vaya por otro burn no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé aunque tenga cordura aquí hay voces y tal vale, como veis de cordura todo está bien y cordura despejado ¿vale? como veis voy bastante bien vamos a poner un poquito para que podáis ver vosotros porque seguramente yo sí que pueda ver pero vosotros no vale, esa es una clave no te tienes que separar de la luz básicamente porque la luz es la clave ten cuidado cuando haya enemigos cerca si te agachas contra la izquierda en la oscuridad será más difícil que te encuentres vale, esto lo dicen porque este es un bicho un bicho de los de aquí así que nada no nos separaremos de nuestro querido candelabro nos faltan yesqueros vale vamos a ir vamos a hacer el mismo recorrido que he hecho antes ¿vale? antes de la versión 1 del capítulo 4 está la versión 2 y aquí había algo interesante sí, esto el aceite necesito aceite bastante y por aquí habían cosas sí yesqueros esto lo les he estado buscando porque digo que raro que no me den yesqueros para tantas velas que hay y tantos candelabros apagados pero bueno vamos por aquí segunda vez que me pega susto no me acordaba de eso ya bueno lo podéis leer pues lo dejo un poquito podéis pausar el vídeo y lo quito ¿vale? ya os digo la historia no me interesa me interesa más lo que es la jugabilidad en sí y los sustos propiamente dichos y ¿vale? lo quito vale aquí vemos un laudano que si no me equivoco es para curar la salud por lo que he leído antes vale tenemos un yesquero vamos a quitar esto de momento no lo necesitamos pero poquito vale aquí es donde estaba el bicho se ha metido por aquí vale la cordura hace que el control sea muy eso no lo he escuchado antes lo digo ya alguna nota os dejo un poquito leéis ¿vale? pausáis el vídeo si queréis y si queréis si os se os hace ilusión contarme la historia en los comentarios yo los leeré o simplemente me meteré en google y buscaré la historia ¿vale? vale yo creo que tenéis suficiente con pausar el vídeo y leerlo ¿vale? la voz en inglés pues como que me vale dicho esto me ha dejado tocado el a ver la narices quita esto no hay nada ¿por qué controla ahora tan mal esto? si antes lo podía controlar bien no lo entiendo y no he hecho nada del otro mundo ¿eh? vale vale aquí hay un jesquero hostia hostia se controla super mal ¿qué pasa? ¿qué pasa? cordura tres puntos suspensivos eh no la UDA no solo es para heridas por lo que veo uff yo antes no iba así ¿eh? eso tengo que también comentarlo vale por aquí habían cositas interesantes también vale tengo que pasar por aquí porque ahora os explicaré el por qué vale porque esta puerta la UDA se ha movido sola o se está moviendo sola vale básicamente esta puerta está bloqueada ¿vale? por el otro lado porque hay unos barriles y no me dejan pasar a ver vamos por aquí vale me queda un poquito aceite aquí hay una una máquina para recargar ¿veis el aceite que me queda? pues le damos y me lo ha rellenado un ping ¿vale? se agradece bastante vale una hoguera vamos a quedarnos un poquito aquí a ver si recuperamos un poco la cordura porque madre mía el control que mal que mal sin duda que mal vale ¿veis? está bloqueado aquí y yo creo que lo voy a dejar bloqueado no me interesa vale aquí cuando he grabado ¿qué narices son esos ruidos? vale tengo dos yesqueros no pienso utilizarlos aquí porque ya me sé el camino y aquí había esto un baúl con dos yesqueros más vale esto sí que me van a hacer útiles de cara al futuro quizá otro yesquero este no lo he visto antes vale tengo cinco yesqueros guay muy guay bueno he intentado joder con el control activar la palanca esta desde aquí y digo que raro no se puede porque veis que estaba todo conectado por ahí vale el problema está en esa estaca el problema está en esa estaca vale tengo que subirme a un sitio por ejemplo este joder con el control colega vale yo creo que llego a ir vale 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 perfecto roto y ahora vale el control está bien y ahora sí que podemos girar para levantar esa trampilla de ahí y aquí empieza un poquito de acción si este capítulo dura menos lo siento vale el otro ha durado 25 minutos se va bajando bueno nos tiramos vale y aquí entramos a los archivos del sótano importante los archivos del sótano están inundados vale lo vais a ver ahora ahora no vale pero en cuanto avance un poquito pam inundados entonces esto que os voy a comentar ahora hace referencia a un juego que jugó hace poquito al spooky me recuerda al spooky por esto eso lo podéis ver lo veis me gusta mucho porque hace mucha referencia a ese juego está ahí vale que tapera corre bastante aunque no parezca mal 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 vale vamos a recuperar un poquito de cordura como vamos de salud vale no quería usarlo pero vamos a tener que usarlo lamentablemente vale vale por aquí esta calavera no sirve para absolutamente nada lo tiramos por ahí que ni siquiera le distrae vale el audano vale bueno nos han dado un poquito el audano porque saben que estas cosas pueden pasar y no hay nada más interesante por ahí vale yo creo que vamos a tratar de subir aquí vale ves corre un montonazo un montonazo la puerta esta debería estar abierta lo mejor es que tengo que volver vale era se supone no me creasíte en el farol vale 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 se supone que tenía que activar esta palanca y abría la puerta lo que no entiendo es por qué no la abierto fuera de aquí dicho llego sobra bueno sobra si era vale aquí hay otro ahora vale se ha quedado ahí queda este la clave es la siguiente estos torsos son como reclamos para ellos vale conseguimos desplazarlo perfecto eh pero que vale vale lo he hecho creo que bastante bien empieza por aquello mientras yo me encargo de abrir esta puerta vale 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 con esto abrimos vale tabulador vale y nos vamos a hacer y nos vamos a hacer el túnel de los archivos lo he dejado por aquí antes por lo tanto lo voy a dejar por aquí espero que el capítulo se haya grabado bien espero y seguiremos con el quinto capítulo de amnesia siento haber pasado esta parte así sigo en agua siento haber pasado esta parte así pero es lo que me ha tocado y nada espero que os guste el vídeo un saludo y hasta la próxima viva